Se estreñe a dormir en brazos de María, pastores velan ángeles de cantar melodías. Ese es el Cristo Rey, adorate la Santa Rey. Vení, venida el Marico de María. Porque en un libre estado así el niño ha nacido. Por todo el mundo infeliz su amor ha florecido. Ese es el Cristo Rey, adorate la Santa Rey. Vení, venida el Marico de María. Ofrendas en su amor traer con fe al Rey Eterno. El Rey de Reyes ya nació para salvarnos digno. Este es el Cristo Rey, adorate la Santa Rey. Vení, venida el Marico de María. Este es el Cristo Rey, adorate la Santa Rey. Vení, venida el Marico de María. Venida el Marico de María. Aplausos. Aplausos.